¿Sabías que podemos llegar a acumular una gran cantidad de tóxicos en nuestro cuerpo que provienen de productos cosméticos tradicionales? La piel es el órgano más extenso del cuerpo y cada día utilizamos diferentes productos como cremas, geles, champús, pasta de dientes, desodorantes, colonia, etc. No siempre se nota el impacto directo o a corto plazo en nuestra salud, pero te aseguro que al cabo de los años los tóxicos acumulados pueden producir graves problemas y enfermedades en nuestro organismo. Por eso, dentro de una filosofía de vida más natural y saludable, el uso de la cosmética natural se ha disparado y no deja de crecer. Cuando hablamos de cosmética natural nos referimos a productos creados con ingredientes naturales y ecológicos. Incluyen principios activos que provienen directamente de plantas, flores y minerales que no contienen ningún tipo de agente químico o tóxico y que respetan tanto el medio ambiente como la piel de quien se lo aplica. Vamos a ver algunos de los beneficios de la cosmética natural y bio. Como ya he comentado, la cosmética natural no incluye parabenos ni sustancias químicas tóxicas en su formulación, solamente sustancias naturales como aceites vegetales, aceites esenciales, minerales, arcillas, algas y extractos de flores y plantas. No contienen aromas sintéticos, conservantes o perfumes artificiales. Por este motivo, la cosmética natural es apta para todo tipo de pieles y especialmente indicada para pieles sensibles ya que, al ser natural, no produce alergias ni reacciones cutáneas. La cosmética natural presenta mayor concentración de principios activos y evita ingredientes de relleno. Es por eso que suele tener una mayor eficacia que se refleja en resultados visibles en nuestra piel. Además, al no tener ingredientes tóxicos, la piel absorbe mejor los ingredientes activos ya que no tiene que protegerse de ellos. La cosmética natural es respetuosa con nuestro entorno, generando una menor huella de carbón en su elaboración y dejando una menor cantidad de residuos. También los envases de este tipo de productos suelen ser biodegradables o se han creado en base a productos reciclados. ¿Y cómo poder diferenciar lo que es cosmética natural de lo que no? Hay muchos certificados y sellos que avalan que un producto o marca en concreto cumple los criterios para considerarse cosmética natural, como el sello Ecocer Cosmos Organic, que indica que es un producto libre de microplásticos que son súper dañinos para nuestra salud. Pero además puedes comprobar el listado de ingredientes que tiene el producto y que aparece detallado en el envase. De esta manera sabrás si todos los ingredientes utilizados son naturales o alguno de ellos es químico. ¿Hay muchas marcas que hoy en día se consideran cosmética natural? Yo uso una desde hace meses que me ha cambiado por completo la piel y la salud. Tiene una amplia gama de productos y suplementos para elegir según tus necesidades y la sensación de utilizar los productos y ver los resultados después de pocas semanas o incluso días es increíble. Si quieres probarla te puedo dar un cupón de 20€ de descuento en tu primer pedido. Solo tienes que ir a la descripción de este vídeo y hacer clic en el enlace para escribirme por WhatsApp y que te pueda recomendar el mejor producto para ti y conseguir ese descuento. Espero que te haya gustado este vídeo y que te pases a la cosmética natural para mejorar tu salud y entre todos la del planeta.